no pues obviamente saludarte a ti morel que tú eres te lo digo en serio mi boxeador cubano favorito de los que están ahora en serio me encanta tu boxeo y pues para preguntarte que cuál es tu opinión de los otros boxeadores cubanos que están en tu misma división como williams cole como lenier pero si los has visto qué opinas bueno el emperio el emperio no está en mi división solo el emperio es peso pesado eso es peso pesado yo soy perdón perdón creo que lo confundí entonces bueno pero no williams cole es un centro boxeador o sea yo yo crecí viendo williams cole me entiende obvio aparte de mi hermano no pero yo crecí yo crecí bien de williams cole y es un excelente buceador para mí se merece todo todo lo que perdón se merece todo lo que está haciendo se merece todo lo que le está dando su vida su carrera se merece todo eso y que y se merece mucho más es un buceoso de sube sube que entrega o lo que hace súper certificado yo recuerdo nuestra médico apenas no está empezando pero apenas que como que estaba empezando a subir más su carrera y tú lo veía que todos los días le era y tú sabes este siempre en una constancia no cambia de ritmo no bajas de ritmo siempre estaba ahí y incluso después que yo llegué aquí siendo el mismo peso yo y él terminaba una pelea y él me escribía por facebook y felicidad campeón y cuando él terminó esa pelea yo automáticamente felicidad de Groves me entiende siempre al 100 y o sea que es una cosa que yo por lo menos lo que yo me afecto es a los que no lo conozcan en persona pero por por los redes por lo que sea por los por los por los actos que tiene conmigo a pesar de todas las cosas y eso tengo una súper una súper opinión de él y como buceador es excelente buceador súper rápido súper agresivo o sea son de esos buceadores que mucha gente debería tener la miedo hoy en caso por ejemplo de un futuro que te llegaran a ofrecer una pelea contra él con eso de que no les gusta a la gente cubano con cubano tú estarías dispuesto a eso o no claro como es como sería por ahí negocio el negocio no se mezcla con amistad o relación a cosas o sea así somos paisanos apoyamos en todo y sí pero esto es buceo me entiende yo siempre lo he dicho yo cuando me subo al ring yo soy como el tiburón cuando doble sangre o sea yo no sé ni quién tú eres por favor o si eres mi hermano mi papá mi mamá mi tío mi abuela no se me interesa entiende porque al final yo sé que que ninguna de esas personas que te acabo de decir se va a subir conmigo al ring me entiende y depende depende lo que depende lo que lo que lo que lo que lo que pasa ahí es depende de mi carrera depende como digo yo sabes mis negros que están en cuba me entiende y sabes negocio es negocio pero me entiende yo no yo no reacciono negocio con nada que no sea negocio si tú me vas a dar a mí de business yo te hablo de business o sea tú no me vas a dar a mí de negocio y yo te voy a responder para tratar de que no que si tenemos que decir amigo fiel que si no se que es como como un emo no 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 yo por esa parte nunca tengo un no para ni para ningún paisano mío ni para otro que no sea de mi país ok muchas gracias y una última pregunta de los boxeadores cubanos que ahora están subiendo para ti quién es el que tiene más futuro de todos ah pues esa pregunta está bien dura para mí y la verdad todo robert o sea no porque sean cubanos pero en serio a ver si ramírez el ritmo está en un punto de su vida que está explotando durísimo jerry gome no le han dado la oportunidad pero gracias a dios ahora tengo una oportunidad con un buen boxeador y ahí va ahí van a ver la calidad que tiene jerry gome la joya la joya gome como se llama él o sea un boxeador súper otros boxeadores así que estén ahora subiendo ariel de la torre bueno la máquina por el nombre ustedes pueden imaginar si me entienden tuve una pelea con con un ese mexicano lamentablemente salió este derrotado pero pero no derrotado de que lo nacquearon no lo derrotado este sabe de tu pa tu sabe demostró que que tiene lo tiene bien puesto me entiende otro boxeador así cubano así que también bien subiendo me pueden ayudar así nombres no sé por qué ahora mismo frank sánchez hay otros y también que bueno tenemos en mayor que nosotros pero a este lo 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 que es la división de los la parte cubana la parte cubana el mismo pero entiende pero todo eso también que vida acabase que dios porque es fenomenal me entiende unos años más ya que hay que ponerle un poco los los ojos más violentes pero a kevin brown que ahora yo también otro boxeador que vaya tú sabes yo yo crecí viendo a kevin brown yo me hice bucear viendo a kevin brown yo me hice bucear viendo a kevin brown y me paso otra cosa me entiende cuando llegué al equipo nacional él fue campeón mundial y mejor de la competencia yo estaba yo acababa de llegar eso fue en 2012 o sea acabadito de llegar yo tenía cuando había 14 años y allá y esas son personas que son todos ellos menores de la torre que saben que es de mismo tiempo pero todos los demás son aquellos que yo conviví en el equipo nacional que yo los he visto viciando que yo los he visto en todo y para mí verlos verlos ahora digo wow o sea son cosas que que es súper es súper motivante para mí y también me alegro mucho porque son personas que son un buceador y persona que yo sé que que en cuba vez no el caso de rovesi porque rovesi si ya era dos veces campeón olímpico etcétera etcétera pero los demás tú sabes nosotros ya se le debería y y fue algo bastante difícil de estar en en esa esquina y ahora verlo todo lo que han logrado aquí pues que no le da posibilidad ya aquí con ortiz no es que no le posibilidades pero depende de bucear con el que pelea lo que usted no quita lo valiente a ver freddy este tiene alguna pregunta para el campeón antes que se nos vaya que usted tiene con las nalgas haciendo gárgaras porque se trata de lo guapo que sumó un video diciendo que usted es un mamabicho